No será llegar Sonriendo y aquecido te apabullarás Con su hijo y con su hijo y con su hijo y con su hijo y con su hija Y de alguna 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 Acabamos de ello y nos dejamos de nuevo Todos los sueños de esta tarde no será llegar Narדula del chava訂az Y el amor me puede quemar y no ver Naras y gracias Si los canto, los invisibilmeye Para saber que cantará ya está Lómalos enserios de paz Lo leo Si son tranquilos de hostil Si nadie tiene BoyN搞ite Si todo esto se lo atare Están solo al show y a la canta, venga Solo por hoy Los niños son un poquito de la gran ciudad No es una que ahora me anima a tu acta No llegará nada, no pero lindos son Un héroe en cultura, pero un viejo amor Aplaudan los derechos del barrio loco Y ellos son ¡Vai! ¡Ales! ¡Bren! ¡Demmy! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Vitz! ¡Siaoy! ¡Vai! ¡Luan! ¡Joly! ¡Niki! ¡Niki! ¡Man! ¡Dirty! ¡Monica! ¡Man! ¡La Wink! ¡Y yo! ¡Blink! ¡Aaaah! ¡Lin y en los dedos del lugar de un libro! ¡Brony! 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 ¡Como la bingol! Un maldito de la gloria donde sufrí Los cielos de la gloria donde sufrí Los cielos de la gloria donde sufrí no son Un cielo y una lluvia, señor Hablando a los ejulos del barrio locor Lo meto